¿Qué pasa con Guillermina Valdez y Marcelo Tinelli? Tras el escándalo familiar, Guillermina Valdez habló sobre Marcelo Tinelli. La famosa modelo realizó un contundente posteo en sus redes sociales. No cabe duda de que las recientes noticias que salieron a la luz sobre la separación de Guillermina Valdez y Marcelo Tinelli generaron un gran revuelo en los medios de comunicación. Quien destapó el escándalo fue Cande, la cual habló de cómo era la relación de entre su padre y la dueña de GUIV. En diálogo con socios del espectáculo, el ciclo que lleva adelante Adrián Pallaros y Rodrigo Lusich en la pantalla del 13, Cande comentó cómo lo ve a su padre luego de separarse de Guillermina Valdez. Lo veo bien, lo veo hasta incluso pachero con el rubio. Se apendejó, creo que lo veo más el de lo que era antes y eso me pone recontenta, manifestó la modelo. En ese instante, el cronista le consultó si se refería a cuando Marcelo estaba en pareja con el ex jurado de Showmatch, la academia. Exactamente, está más liberado, viste que a veces en las relaciones uno cambia. A mí me pasó también, nos pasa a todos, confesó Cande al hablar de Guillermina Valdez. Hace unos minutos, la actriz realizó una contundente publicación en donde habló sobre Tinelli. En este sentido, la ex figura del 13 posteó, Marcelo es el mejor padre que Lorenzo puede tener, y también ha sido muy generoso y amoroso con mis hijos. Eternamente agradecida, luego, Guillermina Valdez hizo una aclaración sobre su anterior relación con Sebastián Ortega. No puedo estar desmintiendo y aclarando todo lo que se dice, pero quiero compartir, ya que hay otras personas involucradas, que nunca les faltó nada en lo económico a mis hijos. Sebastián, su papá, siempre estuvo presente para que reciban la mejor educación y cuidado. Gracias, sentenció el exprotagonista de, los 39 escalones, en el aire de, L.A.M., Cande se refirió a cómo veía a Marcelo cuando estaba en pareja con Guillermina Valdez. En este tenor, la hermana de Mika lanzó, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella. Él la remaba bastante, pero se desgastó mucho. Él lo daba todo y más. Yo sentía que ella capaz que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa. Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo. Al parecer, estas palabras llegaron a oídos de Guillermina Valdez, quien mediante sus redes sociales expresó, triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marcelo recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy que no estamos juntos, me sorprende y en tristeza escuchar esto por todo lo vivido.